Uno de los roles importantísimos de los perros en nuestra sociedad es la protección de algunas personas. No te pierdas el vídeo. ERA ofrece este espacio. Y de nuevo Nuria nos va a enseñar cuál es el trabajo de estos perros de defensa. En particular, los perros que defienden a mujeres que han sido maltratadas o agredidas físicamente. Estos perros realizan una labor brutal de defensa. Ayudan y saben comprender perfectamente las situaciones de riesgo de sus propietarias, la mayoría, y se ha visto que es una medida súper, súper eficaz para que la dueña de ese animal recupere incluso la confianza de poder volver a salir a la calle y salir tranquila. ¿Por qué? Porque tiene a un amigo protector siempre a su lado. Vais a ver un pequeño ejemplo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Vale, camión, esto es un ataque de frente, es decir, cuando yo, por ejemplo, veo que alguien me quiere agreder y está lejos, yo le digo que pare, él no para, yo veo que la actitud es grave, por ejemplo, yo puedo mandar el perro a morder. Evidentemente, en un caso real, el perro no iría a morder, sino hay una amenaza más próxima, como veremos ahora. Ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama defensa del dueño, que el ejercicio es que el perro va a mi lado, yo saludo y demás, y el perro no hace nada, pero el perro huele, porque los perros funcionan por olfato, que la persona no viene con muy buenas intenciones. Por olfato, el perro detecta la adrenalina del agresor y ve cuando va a haber un peligro o no. Y le morderá tantas veces como él huya, hasta que yo lo llame, pues por ejemplo, porque ya ha llegado la policía. ¡Giral! El perro vuelve a mi lado y yo lo felicito, que lo ha hecho muy bien. ¡Qué bueno eres! Se les enseña de dos maneras. Por defecto, se le dice a la mujer que cuando se vaya a afrentar a una situación así, el perro no va suelto, como hemos visto ahora, va con un bozal de impacto para evitar la mordida. Y solo golpearía, sobre todo en el pecho, para hacer daño, pero no hacer mordida. Aún así, el perro tiene que saber morder por si no llevará el bozal. Por defecto, el perro va a esperar a la orden, porque se les enseña a esperar a la orden para que no haya ninguna confusión nunca. Pero si el perro está bien enseñado por olfato, que es lo que decíamos antes, por olfato el perro detecta la adrenalina del agresor y ve cuando va a haber un peligro o no. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.